Oye, me has embrujado con tu mirada Mira, nunca me vayas a olvidar Siento dentro de mí este sentimiento Es grande y profundo, me quema por dentro Yo sé que es amor Siento que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre para mí serás Tengo que aprovechar este momento Porque tú ya muy pronto partirás Sufro esperando que pase el tiempo Añorando ese día esperando el momento en que a mí volverás Cuando estés muy lejos te acordarás De que en mi mente tú siempre estás Y como niño vas a llorar Siempre reposarás en mi recuerdo Porque eres mi hombre ideal Juntos, no importa la distancia y el viento Mi vida, mi alma, mi amor, mi cariño Contigo estarás Siento que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre mío serás El brujo de amor El brujo de amor es el que tú has dejado en mí Mi vida no es vida desde tu partida Te veo en mi puerto Te siento en el viento Cada vez que estoy sola Recuerdo con amor los bellos momentos El brujo de amor es el que tú has dejado en mí Mi vida no es vida desde tu partida Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre mío serás Hasta la eternidad El brujo de amor es el que tú has dejado en mí Mi vida no es vida desde tu partida Contigo aprendí lo que es el amor Regresa pronto a mis brazos Cariño ¡Ay! ¡Qué rico! Y es que me embrujaste todita Todita ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Qué rico! Gracias.